La FIFA en el centro del escándalo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a nueve directivos de la entidad internacional y a cinco ejecutivos de empresas por pago de coima para la compra-venta de derechos deportivos. Tres de los empresarios son argentinos. Alejandro Bursaco, de Torneos y Competencias, y Hugo y Mariano Hinkins, de Full Play Group. Ya hay 11 detenidos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos compartiendo tres minutos de noticias. Hay más información destacada en este compacto. Las críticas de Maradona. Diego mostró su satisfacción por la acusación a los dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol. Esta misma semana, había señalado a Blatter como jefe de la mafia. El negocio de la FIFA dijo que la acusación la pidieron a ellos. ¡Mentirosos! ¡Mentirosos! ¡Le cayeron de sorpresa! ¡Oigan el fútbol! ¡Oigan la transparencia! ¡Basta de negociados! ¡Basta de mentirle a la gente y de hacer una sola acción para elegirlo o re-elegirlo a Blatter! ¡Ten esa plata! ¡Gastar en una cancha, en una piedra en África, viejo! ¡Cuatro detenidos más en Montehermoso! Los arrestos se produjeron por los incidentes que se dispararon tras la aparición del cuerpo sin vida de la joven Catery. Uno de los detenidos es precandidato a intendente por el Frente Renovador. ¡Se levantó el paro de colectivos! La Unión Trambiarios Automotores decidió acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y dejó sin efecto el paro de actividades en demanda de mejoras salariales que debía comenzar esta medianoche. Y una última información. Se bajó Insaurralde. El intendente de Lomas de Zamora confirmó que renuncia como precandidato gobernador bonaerense y que competirá por otro mandato en su distrito. El anuncio tuvo como protagonista principal al gobernador y precandidato presidencial Daniel Scioli quien lo acompañó en un acto del Parque Municipal de Lomas de Zamora. Estaremos ampliando toda la información de nuestro país y del mundo después de la medianoche en el resumen de Visión 7. Volvemos rápidamente a San Juan. Desde allí sigue el fútbol para todos. Sigue la Copa Argentina. Hasta luego.